Este era el informe y vamos a abrir para preguntas, respuestas, vamos, la primera fila. Sí, porque Estela se tiene que ir también, podemos escucharla, puedes venir. Bueno, muy buenos días, es un poco inesperado esto. No es porque yo no hable, hablo todo el tiempo. Hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas. Y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda, que es imposible dejar de hacerla. Ahora, tengo 92 años, voy a cumplir 93, pero mientras tenga un bastón o una silla y la gente vea que tengo mi cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar. Pero nunca más, no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica. Y yo estoy muy agradecida con el señor presidente por haberme recibido, aceptado que diga unas palabras, porque México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Las abuelas vinimos en esos tiempos, hace muchos años, no sé cuántas veces visité este país. Y acá encontramos a sus nietos, los llevamos con su papá a la Argentina. Es decir que lo que está pasando en este país de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina, los argentinos. Y sobre todo, y este es mi mensaje para terminar este pequeño saludo y agradecimiento al señor presidente, especialmente, estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Muchísimas gracias. Gracias señor presidente. Yo tenía un libro para usted, donde puede leerlo tranquilo, hay que estar la historia de la institución. Y gracias por ayudar a todos aquellos como nosotros necesitan su lucha también. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, si les parece, vamos.